Hola gente bonita, con este vídeo quiero inaugurar lo que va a ser la nueva sección del canal que es un vídeo un poco más ineditar pero con mucho contenido nutricional especialmente si eres vegano o vegetariano esta información es muy importante para ti mucha gente cree que los animales son los que producen vitamina B12 pero ni los animales ni las plantas producen vitamina B12 únicamente los microorganismos que viven en la tierra entonces qué pasa, los animales que comen a través del suelo se alimentan y de ahí obtienen la vitamina B12 es súper importante para nuestro cuerpo porque su carencia no solamente puede producir anemia sino alteraciones neurológicas estamos hablando de parálisis, psicosis, ceguera, trastornos estomacales e incluso en algunos casos puede ser letal así que si eres vegano o vegetariano esto no es juego, tienes que suplementarte la vitamina B12 en alimentos las encontramos en productos de origen animal como son las carnes, el pescado, los huevos y los lácteos pero si no los consumes necesitas suplementarte se dice que hay alimentos que contienen vitamina B12 como por ejemplo la levadura de cerveza y algunas algas el problema es, son análogos de la vitamina B12 es decir, son químicamente muy parecidas pero no son realmente la vitamina B12 que nuestro cuerpo necesita cuando nos hacen una analítica de B12 puede falsearnos los resultados así que no hay que confiarse de obtener nuestra vitamina B12 a partir de esos alimentos también hay quienes dicen que es suficiente con consumir alimentos que estén fortificados pero la verdad es que son muy pocos alimentos, tendríamos que comer un montón y no sabemos a ciencia cierta cuánto le estaríamos dando a nuestro cuerpo mientras que suplementamos le damos exactamente las cantidades que necesita hay varias formas químicas diferentes de la vitamina B12 la más recomendada para tomar es la cianocobalamina la puedes tomar en pastillitas o sublingual como tú quieras quienes deberían suplementarse con vitamina B12 embarazadas y mujeres lactantes si tu bebé va a ser vegano también deberías suplementarlo desde el mismo momento en que deja la lactancia personas mayores de 50 años también deberían suplementarse porque con la edad disminuye la capacidad de absorción del cuerpo y por supuesto si eres vegetariano o vegano necesitas suplementarte antes decían que los vegetarianos no lo necesitaban porque aún consumían lácteos y huevos y que con eso era suficiente pero se han hecho nuevos estudios que han demostrado que las cantidades no son suficientes la vitamina B12 es una vitamina que es tan esencial que el cuerpo la almacena en sí mismo pero eso puede variar mucho de persona en persona de acuerdo a la alimentación que lleven y su capacidad de absorción por eso es importante no esperar las analíticas y suplementarse si eres un nuevo vegano o vegetariano tienes que tomar 2000 a 2500 microgramos semanales estas son las que yo utilizo y me tomo una o dos pastillitas a la semana en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de la vitamina B12 que yo uso y donde la compro que además si compran por ese link pueden utilizar el cupón de descuento que les voy a dejar también abajo en la cajita de descripción o si prefieres puedes tomar de 250 a 500 microgramos diarios si has sido vegetariano o vegano ya por un tiempo y hasta el momento no has estado tomando la vitamina B12 es mejor que comiences con dosis más altas para recompensar a tu cuerpo de todo lo que se ha perdido la recomendación sería tomar unos 2000 microgramos diarios durante 6 meses y a partir de ahí ya puedes comenzar con las tomas semanales si te olvidas alguna vez de tomar la vitamina B12 no te preocupes porque como dije antes el cuerpo tiene reservas eso significa que si por una semana estás probando una dieta vegana por unos días no has comido ciertos productos no te va a pasar nada, no te va a bajar la vitamina B12 esto es para personas que llevan un tipo de alimentación en concreto o si tienes dudas siempre es bueno que te hagas una analítica y consultes con tu doctor y no te preocupes que si tomas de más el exceso de vitamina B12 no es tóxica el cuerpo la expulsa por la orina así que ya sabes si eres vegetariano o vegano sé responsable y supleméntate eso es todo por hoy si quieren seguir viendo este tipo de contenido nutricional no duden en suscribirse y activar la campanita para que les notifique cada vez que monto un nuevo video chao